¡Eso! ¡Y que sí a la carana! ¡Vamos! ¡Fiestas junio producciones! ¡Le dirá su corazón! ¡Señor Isidro Mesa Chávez! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Se muestran lejos de mi lado! ¡Dejándote hacia mi corazón! ¡Se muestran lejos de mi lado! ¡Dejándote hacia mi corazón! ¡Vente y grato! Ojalá no vuelvas pidiendo pero no otra vez ¡Se muestran lejos de mi lado! ¡Dejándote hacia mi corazón! ¡Se muestran lejos de mi lado! ¡Dejándote hacia mi corazón! ¡Vente y grato! Ojalá no vuelvas pidiendo pero no otra vez ¡Vente y grato! Ojalá no vuelvas pidiendo pero no otra vez ¡Eso! 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 ¡Vaya y grato! ¡Vamos! ¡Saludamos con mucho cariño! ¡Para el señor Marcial Arostegui! ¡Siempre por muacas Ayacucho Perú! ¡Venita más! ¡Aba es ya! ¡Aba es ya más! Hay que desgraciarme el nido, para llorar en esta vida Vente y grato, ojalá no vuelvas bien, pero no acabes Vente y grato, ojalá no vuelvas bien, pero no acabes Hay que desgraciarme el nido, para llorar en esta vida Hay que desgraciarme el nido, para llorar en esta vida Vente y grato, ojalá no vuelvas bien, pero no acabes Vente y grato, ojalá no vuelvas bien, pero no acabes ¡Eso! 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 Sigue, sigue, sigue bailando más alto, bailando más alto Y eso Una voltecita, y una voltecita Una voltecita, así, así, así Echale ganas, y ganas, y ganas, y ganas, y ganas Eso 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 Eso